sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chat continuamos esta serie de mario bros world y como pueden ver antes nos habíamos quedado a un pasito del castillo de bowser pero antes de acabar el juego decidimos venir a este lugar que es este lugar se preguntaran es hay cabrón ya lo de casi lo tiraba es donde se consigue el este de estrellita con chinga la madre lo había salvado como dios pero así es una constante en el canal muchachos no estamos este pues autorizados vaya no estamos capacitados para tener yoshis ya perdimos el control totalmente de aquí pero bueno continuaba este lugar es donde se consigue el paseo de la estrella y algo así le dicen el cabrón no sabía ni dónde andaba pasamos por ahí eso existe aquí es irte por otro lado no creo que es aquí abajo así se saca abajo muchachos ya ven esto es todo vamos a abrir un nuevo vídeo no si nos vamos rapidito en chinga muchachos de esto se trata de otro pedacito estrella ya pueden ver estamos prácticamente in the clouds en las nubes in the sky en el cielo por si no la captaron muchachos estos niveles son pues una pequeña caricatura de lo que se viene no te ya verán luego que es lo que decía hace hace tiempo yo creo que de aquí nació la idea de hay cabrón porque ya me solté muy pronto me de aquí viene la idea de a rayos rayos no era para allá muchachos nos salimos nos salimos no podemos chingas vamos a intentarlo así que somos hombres o payasos caramba ahí les voy por dos y tres se y aquí nadie nos va a detener aquí nadie nos va a detener vamos con todo vamos haciendo lo correcto para conseguir el camino hacia el okla ching según yo voy con todo hoy ya déjenme pasar gracias gracias se los agradezco mucho chingo con ustedes ahí está vamos a abrir otro como no otro como no miren a ver a ver de volada de una vez no lo rifamos de una vez no lo rifamos o no rifamos las demás nada más para ver cómo demonios se acaba pero van a ver que esto es lo bueno y aquí yo me iba volando muchachos ya lo andaba calzoneando bueno ya llegamos ya llegamos ya llegamos es que aquí es depende de dónde le pegas hacia dónde sale el avance al demonio vayanse bien al demonio muchachos fueron ustedes tres no ellos los muchachos que hicieron el juego porque hacen lo que se les antoja pero ve entonces ya abrimos el lugar del especial donde son los mismos las misiones especiales que dicen las malas lenguas que son hijo de su madre me salve muchachos que dice el mal lenguas son los los niveles más complicados que tiene el juego la verdad coincido con esos carnales porque si están muy perros son los niveles más complicados del juego porque ya requieren una habilidad pues un poquito más dedicada saben un poquito más este con una concentración como suprema en cada nivel porque la neta están muy cabrones muy cabrones aunque ahorita temo este porque este este era fácil te si me acuerdame este es aquí de volada este que me siento un poquito más ligero porque antes traía un joshino pero ahora ya ven de volada con yo si hay una preocupación o sea yo sé que yo si es el mejor yo si es una muy muy buen un muy buen compañero de juego pero tenemos ese incendio puta agua ya no me acordaba de este tengo estrellita perros aléjense de mí corre y así corre por tu alma vámonos ya nada más como pinche vuela yo si como nada digo pero te yo si pero te voy vamos bien chingado bueno tengo otro joshi azul eso a ver así acerquense hijos de su madre aquella vez estaban muy nalgones muy geniales pero no ahora no ahora ustedes están a mi merced perritos pico pescitos así es que acérquense mientras tenga estrellita claro está no hay nada nada le dicen a ver si era por abajo era por abajo ya estaba muy obvio que me iba a ir por allá muchachos o quien sabe a lo mejor me estoy yendo a mi perdición ay no bendito el señor yo ya estaba me estaba imaginando yo sé que a lo mejor este yo recuerdo que no pasaba algo diferente aquí pero pues no sé mi mente me traiciona y qué tal si era así como no sé algo malo donde una estrellita aquí me acuerdo que era como así o algo así y correr como loco a ching aquí se acaba no a miras arriba a nomás que pinche visión de campo tengo bueno yo no fue de casualidad la verdad hoy diablos hoy diablos hoy diablos hijo de suma pero te manda jajaja y quita las chingaderas de aquí no no yo sí yo sí yo sí yo sí yo sí está un bendito es el señor ya cabrón ya hijo el hijo ahí está atínale ay cabrón le atiné como un dios como sólo un dios pude hacerlo ya cerramos la estrella ya tenemos acceso a todo para que vean que todo fue legal en nada de que ya lo comenzó así no todo abierto pues en él nos largamos tomamos el día que está aquí está que bonito que bonito son 88 capítulos especiales donde se ponen a prueba tu perdón tu destreza mira esa cosa de arriba no muchos saben pero ese es el logo de el super nintendo o el super famicom en japón como se quedaron dijeron ah cabrón este huey está perrísimo no la verdad sí para que les miento la verdad estoy muy cabrón vamos a ver si puedo avanzar con yoshi no puedo avanzar con yoshi no me van a hacer dejarlo aquí verdad eso sería muy cruel de su parte muchachos bueno a ustedes ya les dije que del otro cabrón ah dale hijo de su madre no 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 me quiero el señor yo así eso es todo carambolas eso lo estamos logrando esto ha de ser un récord mundial muchachos discúlpeme por colgarme esta medalla pero estoy que aseguro que esto es un récord mundial de tren a yoshi hasta acá a estas instancias si no lo es pueden irse al demonio por quitarme mis logros pero no yo creo que es de ahí obviamente alguien lo ha hecho no se me pongan locos yo quiero volar vámonos vámonos yoshi yoshi verip ay pendejo ese no era creo chingale pues vámonos hay de tal man iba a volar a la madre ahora sí no sé dónde demonios quedó ya no llevo la cuenta si ustedes llevan la cuenta por favor háganmelo notar qué número de yoshi era ese para mandarle su cheque por haber trabajado con mi hijo pero ya se fue así de rápido se va la vida muchachos cuídenla tomen agua y esas cosas vámonos vámonos bendito sea el señor que tenga un capita muchachos esta madre estaría no muy cabrona pero sí muy estresante saben esto me acuerdo que tenía que hacer esto estoy gordito estoy gordito espérate cabrón espérate espérate es aquí ay si lo es yo estaba seguro que era del otro lado espérate tantito oye espérate 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 no 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 espérate cómo me voy ándale ándale tengo que caer en su cabello ni salté maldita sea tengo que volar todo eso con con el globito no con toda esa onda de a la madre y ya tiré mis dos este mis dos plumitas muchachos qué pasó qué pasó qué falló rayos a ver ay salte ay salte un chingo corre 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 muchacho no 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 uff me pasó por un glúteo ahí está ahí está agárrala 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 muchacho eso eso vámonos aquí tranquilos vamos a tranquilo ya vimos que aquí no hay nada así es que ah shit ah shit no me digas que vamos a tener que alargar la serie por esta onda eh si es así tú me la chingo la verdad no se me arruga muchachos aquí estoy para pasar esta madre así es que vamos a echarle ganas uy es que ese pinche esa caída güey está cabrón hice una vida ya tengo 98 likes nos vamos a agarrar la garra la vamos por arriba ahora es que no se puede por arriba uy hijos de su madre estoy 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 para no me digas que es abajo yo digo que si es abajo hijo de tu madre, si hijo ay no mames, me caguen, me caguen muchachos huele feo, ay cabrón no mames, ya pónganme algo, pónganme algo no te hagas flaquito hijo, no te hagas flaquito no seas mal que no era ahí, ay ya llegamos, ya llegamos ya llegamos, ya llegamos, me voy a quedar aquí brum, brum en lo que me hago flaquito boom, 30 y todavía me dan un honguito, me dijeron toma chavo, te rifaste honguito para ti, queremos verte ser grande, verdad vamos al tercero muchachos yo digo que si lo hacemos ahorita si, como no, como no vamos a darle, salvar, porque si no si no salvamos ya valió madre pero aquí estamos, chinguazo madre, porque aquí tenemos que cambiar de dirección, hijo de su hijo, de su 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 su, espero que esté bien, si, estuve bien, estuve bien ay, pero que imbécil me vi muy, muy tonto espérate, espérate, tengo que pegarle ahí ay, no le di, no le di, no le di ay, no, no, no le di ya, me morí, adiós me hundí con el barco, si vieron es que no le di a ese porque estaba chiqui reiki y ya no pude pegarle a esa cosa on, off la cagué ahí, donde, ay cabrón donde salieron esos weys off, digo on aquí es donde la cagué, mira aquí salen esos weys pentonto ¿por qué no salte normal weys si ya estaban ahí juntos demonios muchachos demonios demonios, demonios, demonios muchas cositas esas parecen como pinches no sé son como no sé que no les veo cara de algo hijo de tu madre no me digas que es de esos niveles que voy a estar ocho días aquí en lo que ah, demonios venga, venga yo me rifo yo me rifo yo me rifo venga, venga, venga ya me lo voy a estar aprendiendo hasta de memoria van a ver vamos, vamos ay papu chinga ya intenté todo muchachos bueno, no todo hay que intentar pasarlo para empezar no mami qué pedo con esto no, dale wey ya es que ya empecé a fallar desde el inicio eso no se vale eso no se vale por favor concéntrate Mario ay cabrón ay cabrón ay cabrón ¡Anda la osa! ¡Ay, dale chinga! bueno, no le apreté a ver si eso cambia algo ay wey ay wey qué acaba de pasar muchachos ¿hice algo bien? ¿acaso? pues le pongo off como no no voy a hacer que la haya calabaseado hijos de su madre ¡ah! ¡ah! ¡qué dios! ¡ya había llegado! ¡ah! ¡qué! me ganó me ganó ese espíritu aventurero muchachos eso de decir vamos todos bueno, ya vi que hay alternativa no es alocarme apretar apretar todos los switch solamente tengo que apretar algunos algunos botoncitos aquí es el pedo muchachos ¡qué pende! ¡ah! no seas mamón ya vieron que no está tan complicado pero el pedo es que me pongo loco me pongo desesperado empiezo a decir ¿saben qué? tengo miedo no me da no me da este pena aceptar que tengo un chingo de miedo ¿por qué? simplemente ¿no? por ese no seas mamá es que no no como le hice hace rato tengo que regresar a ver la grabación ¿o qué demonios? no recuerdo cómo le hice ¡ay demonios! qué pinche feo se siente estar todo inútil ¡ay cabrón! ¡ay cabrón! ¡Dios de mi vida! por favor ¡ayúdame! ¿se dan cuenta que mucha gente ¡ay cabrón! mira nada más qué chulo estuvo eso chulísimo a ver le aprieto chingues ya lo va arriba ¡eso! o sea es prácticamente lo mismo que hice allá sin apretar nada ¡no! ¡ah! ¡qué idiota! si era para allá ya me regresé ya me regresé ya me regresé porque estoy bien güey y ya me morí ¡adiós! ¡ah! es que si no es una cosa es la otra muchachos si no es una cosa es la otra ya ven de dónde nació esta pinche idea de desde cuándo tenían esta idea de Mario Maker como que de hacer este tipo de niveles difíciles o imposibles o que te engañen o sea está muy cabrón está muy cabrón necesitas mucha habilidad muchachos lo que les oye qué idiota ahí puedo pasar ¡ah! ¡ah! tengo que pasar a este nivel al menos ¿no? tengo que ser bien frustrante ver del otro lado así ¡wey! ya pasaste ¿por qué chingas no corriste ahí? pues no sé así soy yo así pasa y así sucede muchachos ¡otra vez! ya no me acuerdo qué demonios ya no me acuerdo cómo era ya no sé qué estoy haciendo y eso me desespera porque no sé para dónde voy no sé qué estoy haciendo realmente solo quiero pasar el nivel a ver ahí, ahí corro ahí, ahí está ahí está, ahí está ahí, ya le pegué chingue su madre y ahí era para arriba vámonos tendos y después le tengo que pegar otra vez ¿verdad? si no me regreso aquí creo que sí creo que sí ay sí sí, sí, sí ay, güey hijo de tu madre hijo de tu madre ¿en qué me vine a meter? ¿en qué me vine a meter? el otro me fui bien tranquilo no sé ni qué hice creo que no apreté ¡ah! la madre ¡ah! la madre tengo que pasar este muchachos mira, si no aprieto el primero ¿a dónde me voy? no me he fijado en eso me voy hacia arriba supongo ah, nada más está muy encargado en eso, ¿eh? a ver tú va, no le doy no le doy aquí sí creo que sí no seas mamón ¡ya! ¡por favor! suéltame es como estar en un maldito laberinto un maldito laberinto que si pusieras atención superaría sin problemas pero, bueno aquí estoy tratando de hacer algo que yo me desespero chinga que ya dejó de ser gracioso dejó de ser funny muchachos ah, demonios ahí está ya, ya hace rato tanta mamadre ahorita ya chinga tu madre aquí ¡ah! para arriba y después ya no sé qué hacer espero que sea algo bueno ah, sí ahí, ahí, ahí después después muchachos ya se me olvidó se me... ah, ya, 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 ya eso, eso papá ah, bendito sea nuestro señor jesus christ ¡ay, no acaba esta madre! ya déjenme ir déjenme ir malditas no seas malo nos vemos en el siguiente capítulo si llegaste hasta aquí considera suscribirte y nos vemos en el siguiente video dale like también por favor nos vemos en el siguiente video en el siguiente capítulo de esta cosa todo chat bye bye